Saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel... Saben aquel que dio, saben aquel que dio, saben aquel... Hola chicos, es un placer estar aquí formando parte de la xarxa audiovisual laveinal.cat Aunque desde mi confinamiento, como todos no, pero es todo un honor que una red audiovisual cuyos contenidos son tratados y designados por el propio vecindario, pues me haya tenido a bien tenerme en cuenta. Y es por esto, que aparte de mandaros un saludo a todos, me va a dedicar este chiste. Al Saben aquel que dio que era un catalán, que le dio su hija, dijo, papá, ¿puedo ver la tele? Dijo, vale, ves. Dijo, pero no la enciendas, ¿eh? Bueno, se puede leer con un doble sentido en un momento dado, ¿no? En fin, lo dicho, nos vemos en un placer. Adiós. 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 Adiós.